El agosto sabor por aquí, es la parte más blanda, que es la casca más blanda, se puncea, una vez que está metida, coges así con la mano, vas empujando el gochito poquito a poco, lleva dos nervios, uno abajo y otro arriba, entonces yo lo que le hago es cortar un nervio, mínimo es media ocenita, me las paga a mí aquí y las llevas para cualquier lugar a tomarlas. Se acompaña con esto con vino, de aquí de Galicia, o bien con un albariño o bien con un ribeiro. Bueno, así le echo un poquito de limón, muy buenas para el corazón, para la vista, súper afrodesíacas, aquí las tenéis, son auténticas, viene con perlita. Y aquí las tamáis en el bar, ya os ponen limoncito y lo que queréis beber o picar o lo que sea.